Hoy nos vinimos a esta bodega que vende paquetes importados olvidados Por acá están todos los paquetes, estos paquetes son de $5,000 Entonces uno lo que hace es que busca a ver qué paquete le parece como atractivo Porque pues uno no puede ver qué está comprando Esto es como una sorpresa o gana o pierda Entonces vamos a llevar este Ahora escogeré uno de por acá Estos también son de $5,000 pesos porque hay diferentes precios Entonces estos que estamos eligiendo son de 5 lucas A ver qué elegimos por acá Este se ve como no sé qué será ¿Cuándo le daré ese? Sí Pues ya está abierto, ya lo vieron Este que lo está abierto Ay, los dos Y estos paquetes de por acá son de $15,000 pesos O sea, cuestan $10,000 pesos más que los otros Entonces me imagino que vienen como cosas mejores No sé cómo ellos sabrán que vienen cosas mejores en estos paquetes Y supuestamente vienen así tapados Pero bueno, vamos a escoger uno por acá A ver, elegamos bien uno, no sé cuál ¿Qué crees que queda? Una blusa Más una blusa Bueno, ya haremos esto Al final elegimos 4 de $5,000 y 1 de $15,000 No estoy poniendo una cosita de nada Vamos con el primer de 5 lucas María José estaba diciendo que este se ve muy misterioso Pero porque no conocen a la persona ¿Qué es esto? Me cuesta 200 pesos ¿Qué es esto? Dejen en los comentarios qué es esto porque no tengo ni idea Bueno, vamos con otras 5 lucas Pero sin dañarlo Sí Esto te va a gustar a ti ¡Pepi! ¡Pestañas! ¡No, horrible! Es que eso es tan feo Como las pastillas ¿Cómo es que ya alguien tiene una sola suena? ¿Veto? No me gusta, gracias Vamos con lo que te dijiste Eso es mío A ver Un estucho para celular ¡Ay! Ahí fue un 3, ¿eh? ¡El mío! Muy de buenas ¿Ya está bonito? Toma Gracias Este es como otro estuche Yo creo Efectivamente, otro estuche ¿Para ahí contra ese también? No, ese es un 11 Ah, este es para un 11 No tengo ahí, para un 11 Y este es el de 15 mil ¿Pero qué es un 11? ¿Tú lo escogiste? Tocas coger lo más grande Sí, parece una peluca Una tanda Unas medias Tienes que abrirlo Eso es algo para niña Una capa Una capita ¡Ay, una blusa! ¡Ay, me encanta! ¡La blusa! ¡Es linda! ¡Toma! ¡Tú ya también! Gracias También la escogí yo ¿Qué vamos para el último? ¡Ay, también para mí! ¡Tan bonitas! Se te ven lindas ¡Ah! Se cayó Un lente ¿Cuál es el lente se quita? Recomendación Es cogerte los grandes De los grandes Que vienes más cosas Sí Haciendo un balance Nos cobraron 5 mil pesos Por una cosa de 200 pesos Sí, bueno Sí, bueno, sí Obviamente Eso es pues Se supone que son paquetes perdidos Pues hay cositas que Que no valen nada Porque incluso uno a veces compra En esas páginas Y son cosas que son gratis Uno solamente paga el envío O a veces unas que Son incómodas Un dólar Y el envío es gratis Tocó una de esas tal vez Pero Haciendo un balance ¿Tú qué crees? 35 mil pesos Nos costó todo lo que llevamos ¿Crees que sí valió la pena? Pues la verdad Siento que está muy costoso Lo de 5 mil Deberían dejarlo un poco más económico Pero lo otro Sí me pareció bien O sea, por ejemplo La bolsa que venían varias cosas Como las gafas y la camisa Entonces Sí Y esos estuches Están bien, ¿no? Sí Son dos estuches de 5 mil pesos Me parece bien Buen precio La mayoría son estuches, ¿no? Sí Esas pestañas sí Horribles No sé ustedes Esas personas que usan esas pestañas Por favor Muy feas Pero bueno ¿Usted qué opina? ¿Qué tal? ¿Valió la pena? ¿O no valió la pena? ¿Vendría acá? ¿O no vendría acá? ¿Quieres saber dónde es? Pues dejen en los comentarios Y les estaré haciendo un video Mostrando dónde es Sí, mira, ¿verdad? Miren, miren Esa pestaña Sí, está bonito Pero es como un 13 mini No Mira Apenas Uy Bisa No 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 Gracias.